Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que siente Herido, herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, oh, yo dormí a la suerte Despierta y tú estás, ay me duele el corazón, regresa